El viernes 26 de octubre del presente año se estrenó por el canal de Netflix la serie de Sabrina, una especie de remake de la serie noventera que trataba sobre las peripecias por las que pasaba un adolescente que era mitad bruja mitad humana, una comedia ligera que fue muy vista por nuestra generación, sin embargo esta nueva versión es por demás oscura, siniestra y algo dramática a la vez, mostrándonos un mundo retorcido y más apegado a la realidad de lo que ocurre en los rituales satánicos de iniciación de las brujas, ese mundo dominado por el señor oscuro quien con mentiras trata de reclutar la mayor cantidad de almas para que estén a su servicio a cambio de poder y larga vida, lo que se muestra en esta serie es real y es mostrado sin tapujos y aunque se quedan cortos jamás se había mostrado algo igual en pantalla, Sabrina Spellman es una señorita de 16 años que asiste como cualquier otra joven a la escuela, con la peculiaridad de venir de un linaje de brujos poderosos y al ser mitad bruja mitad humana debe pasar por un ritual de iniciación para consagrarse como una bruja con poderes, pero el precio que deberá pagar si acepta ser iniciada es alto, ya que deberá rechazar todo vínculo social creado siendo humana, perdiendo amigos, escuela y pareja, sus tías que también son brujas tratan de convencer a Sabrina de firmar el libro de la bestia, en un ritual que se llevará a cabo un viernes 31 de octubre durante un eclipse lunar de sangre, quedando pocos días para que se realice el ritual, Sabrina duda en ser iniciada ya que teme perder el vínculo que ha creado con sus amigos de la escuela y con su novio, con más preguntas que respuestas Sabrina es entrevistada por el sumo sacerdote mayor de la hermandad quien a base de engaños convence a Sabrina de que le entregue su alma al señor oscuro, llegado el día marcado de su renacer, Sabrina se da cuenta del engaño y rechaza firmar el libro de la bestia, ya que prefiere el mundo mortal, la amistad y el amor de su pareja, es aquí donde iniciará una guerra entre el bien y el mal que se desatará en nuestro mundo, el señor oscuro no descansará hasta poseer el alma de una poderosa Sabrina Spellman, la serie es portentosa, bien realizada, con una gran ambientación, buenos efectos visuales y de sonido, oscura e intensa, bien dirigida y con buenas actuaciones, llena de simbología y con una intención de sus creadores de mostrar que sucede en ese mundo oscuro de la magia, anteponiendo siempre el bien, recordemos pues que esto es solo entretenimiento y nada más, además es útil, ya que podemos relacionarla con muchas cosas extrañas que suceden en nuestro mundo, así es que si eres amante en el tema de la brujería y la magia blanca y la magia negra, Sabrina es muy recomendable. En mundos alternos cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material que da tu consideración, yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros vídeos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos.